Con el compromiso de ser siempre fieles seguidores a los principios de la revolución, 24 jóvenes del municipio Segundo Frente se gradúan de médicos después de un periodo de estudio, siendo la novena graduación que realiza la sede universitaria de ciencias médicas del territorio, aportando sus conocimientos al servicio de la salud cubana. Ahora forman parte del heroico ejército de batas blancas para poner su disponibilidad ante cualquier misión, aplicando sus conocimientos al servicio de la medicina para salvar vidas en cualquier parte del mundo. Cada generación deja su sello. El nuestro fue crecer durante las dificultades que nos impuso una pandemia casota al mundo, la cual no impidió que continuáramos en la línea de combate, colaborando con las pesquisas pero sin apartar los estudios, venciéndose ambas cosas a la vez. Solo podemos agradecer y ratificarle a esta revolución que estos galenos seremos fieles seguidores de las ideas de Fidel y Martín. No le fallaremos a la patria, brindaremos a nuestra población un servicio de calidad, con amor, dedicación y compromiso. Una graduación que a pesar de las contingencias por la COVID-19 se realiza bajo los principios del socialismo, cuando estos jóvenes ratifican el compromiso, haciendo cumplir el concepto de revolución, dándole continuidad al legado del líder de la revolución, Fidel Castro Ruz, poniendo en alto los valores de la medicina cubana. Desde Segundo Frente, John Barabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.